¡Hey! ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo, Canal 19, Cinevisión. Te traí este tu programa, mira, Energía y Economía, la Universidad de la Energía. ¿Quién te habla? Doctor Nico Medicine, tu consultor experto que te puede ayudar en tus problemas energéticos. En este programa del día de hoy vamos a hablar de basura. Pero tranquilo o tranquila, no es que tú seas basura ni yo tampoco, sino una forma de cómo se puede aprovechar la basura y no verla tirada en las calles nuestras, porque muchos ayuntamientos y síndicos no hacen esa función bien de recoger la basura. Entonces, eso es, como quien dice, una mina de oro, la basura, que se puede aprovechar y obtener varias cosas de importancia. Entonces, hoy, quédate aquí para que aprenda de qué forma se puede aprovechar la basura. Y vamos a hablar de la biomasa, que se menciona mucho en algunos lugares. Posiblemente tú has escuchado en algún momento que te dicen biomasa. ¿Qué es eso? Entonces, también te vamos a comentar lo básico de la biomasa. ¿De acuerdo? Y empezamos o pasamos rápidamente a la parte básica del conocimiento, a los fundamentos de esa parte. Entonces, miren este corrientazo. Yo vivo en Salcarrizo, ya muchos lo saben, ¿verdad que sí? Y allá estamos cundidos de basura, como diríamos en el campo. Óyeme, no sé qué está pasando, pero hay basura por donde quiera. Entonces, precisamente de basura, eso es una fuente de energía. Eso que es un desperdicio, es un recurso valioso. ¿De qué forma? Bueno, eso es biomasa. Ah, pero ¿cómo así biomasa? Porque también me dicen que los restos de árboles son biomasa. Sí. Ah, pero también me dicen que los restos de comida, biomasa. Sí. Ah, pero entonces, biomasa es algo bien abarcante. ¿De acuerdo? Y es así. Entonces, mira, te voy a compartir ahora la pantalla para que lo leas juntos conmigo. Y si no puedes leerlo, me escucha. Cuando te lo voy a decir, ¿qué es la biomasa? Entonces, mira, la biomasa, una definición básica. Recuerden que aquí tratamos siempre los fundamentos de una forma básica, ¿verdad? Sin mucha profundidad técnica. Es para que la mayoría me entienda o entienda lo que se quiere decir aquí. Se entiende como biomasa toda la materia orgánica susceptible a ser utilizada como fuente de energía. Una definición básica. Bien, entonces, vamos aquí de nuevo. Recuerda, cuando te hablan en el colegio, materia orgánica, fíjate cómo cada domingo vemos un detallito nuevo de lo que nos hablan en la escuela, tanto en química como en física. Entonces, la materia orgánica nos hablan en química, de cuarto de bachillerato, con la química orgánica, la química del carbono. Bien, química de los organismos vivos. De acuerdo, entonces, eso es biomasa. Lo que viene de la materia orgánica, lo que viene de organismos vivos. Y los árboles son organismos vivos, aunque no caminen, ¿verdad que sí? Y los animales, al igual que nosotros los humanos, que somos organismos vivos. Por eso no se puede decir que las piedras sean biomasa. Porque no vienen, no componen materia orgánica, ni vienen de organismos vivos, sino son materia inorgánica. Mira qué bien es prestar atención en la escuela. Así que te invito a que preste atención en la escuela cuando te hablan de química inorgánica y la orgánica. Entonces, viendo ese concepto básico de biomasa, oye, abarca muchas cosas. Y de hecho, abarca muchas cosas. Vamos a ver algunos de los abarques ahora en esta próxima presentación para que me sigan. Mira, residuos agrícolas, forestales y cultivos energéticos, parte de la biomasa. Todos esos residuos que tuve en los campos, en la agricultura, es biomasa. Todo eso que tuve de forestales, cortes de árboles, podas, de jardinería, eso también es biomasa. Cultivos energéticos, eso específicamente son terrenos o campos de tierra que se dedican a sembrar árboles para eso. Para reutilizarlo como biomasa, ¿verdad? Otra parte, ¿qué biomasa? Mira, residuos de industrias forestales y agroalimentarias. Residuos de comida, ¿verdad? Esa industria que trabajan con madera, por ejemplo, el serrín o aserrín de las fábricas de muebles y de los talleres de banistería, también son biomasa. Bien, en una fábrica que trabajan, procesan alimentos, entiéndase, jugos, bebidas, o enlatan guadules, maíz, en fin, esos residuos de alimentos que se botan por X razón, o tomate podrido, naranja, ¿verdad que sí? Es también biomasa. ¿Por qué? Porque viene de materia orgánica. Bien. Bien, otra cosa que es biomasa, mira, residuos urbanos, y ahí entra la basura, residuos sólidos urbanos, ahí entra la basura, también es biomasa. Otro residuo que son biomasa, los residuos de ganadería, es biomasa. Sí, los animales, carne de animales ya muerto, que se desechan, o los residuos mismos de los animales, orina y materia fecal, también es biomasa. Y se aprovecha todo eso. La imagen lo que quiere dar a entender es que en esencia o fuente final y universal, la biomasa aprovecha es la energía solar, porque los, sí, por eso que tuve el sol destruyéndose, ¿verdad que sí? De ahí que viene la energía de la biomasa, porque los árboles, ¿qué hacen? Bueno, a través de la fotosíntesis, utilizan la energía solar, al igual que los animales, y nosotros que utilizamos la energía solar para sintetizar algunas funciones de nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso, biomasa. Ahora, se dice, atiendan ahora lo que les voy a decir, se dice que la biomasa es limpia. Ustedes escucharon en algún momento, ¿verdad? Alguien que dice, o vende la biomasa como limpia. En algún momento pasado en el programa vimos la diferencia, la diferencia entre energía limpia, renovable, verde y azul. Si no tuviste la putina, búscalo en la red que está ahí, guardado. Entonces, la biomasa es renovable, pero no es limpia. ¡Guau! ¿Cómo así? ¿Por qué no es limpia? Ah, te voy a decir ahora, un momentito, espérate, no te vayas. Antes de eso, quiero decirte que no sé qué es lo que está pasando con los choferes de transporte público, que algunos están subiendo el pasaje y otros no, ¿qué nos defiende ahí? Bueno, sigo aquí con la biomasa. Eso es corrientazo, hay que decirlo, porque las autoridades en algún momento tienen que tomar medidas, y si uno no lo dice, ellos no saben qué está pasando muchas veces. Sigo aquí. Entonces, la biomasa sí es neutra en cuanto a CO2. En la gráfica que te voy a mostrar ahora, se representa ese concepto de la neutralidad en CO2. ¿Cómo así? Bueno, los árboles, cuando van creciendo, absorben CO2 de la atmósfera, y ese CO2 es el que liberan cuando se quema, por así decirlo, una de las formas de aprovechar la biomasa se quema. Entonces, el CO2 que se desprende de biomasa se considera como neutro, porque fue el mismo que absorbió en su momento de crecimiento. Pero, ahí esa imagen, lo que puede ver, hay un árbol, absorbe CO2 del ambiente, de la atmósfera, del aire, ¿verdad que sí? Aprovecha con la luz solar, la fotosíntesis, mira esta biología que estamos recordando ahora, la fotosíntesis, y desarrolla sus funciones. Ya luego lo utilizamos en leña, una forma de utilizarlo, o en pellet, lo que tuve luego de la leña, que son pequeños trocitos, la madera pulverizada que se compacta, pellet. Y de ahí, uno de los usos es que va a una caldera, una chimenea a quemarse para calentar. Bien, y ahí desprende CO2, pero ahora tiene aquí, mira, no solo CO2, desprende la biomasa cuando se quema. De hecho, todo compuesto orgánico, principalmente que viene del carbono, ¿verdad? Cuando se quema, no solo desprende CO2, también hay CO. Recordando, el CO2 es el dióxido de carbono. Bien, el CO es el monóxido de carbono y también se genera, y el CO es más contaminante, es más dañino que el CO2. ¿De acuerdo? Por eso no es limpia, la biomasa es renovable, pero no limpia, porque no solo CO2 se produce, sino también CO, monóxido de carbono. Pero no solo eso, ¿quieres saber qué otros? El compuesto químico se forma, ah, mira, escúchame, mira, se forma SO2 o SOX, compuesto de azufre. Bien, ya sean dióxido de azufre. ¿Y qué problema tiene el azufre? Claro está, dependiendo de dónde viene la biomasa, de qué campo de cultivo, tiene mayor o menor concentración de azufre, pero en parte tiene algo siempre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se quema la biomasa, este azufre pasa a la atmósfera entre los gases que salen de la combustión, que también vimos lo que es la combustión, ¿verdad? Un problema pasado. Entonces, SOX, ¿verdad? ¿Y en qué afecta el SOX? SO2, el compuesto de azufre. Ah, que cuando pasa a la atmósfera, con la lluvia, reacciona con el agua y se forma el ácido sulfúrico, uno de ellos. ¿Ven? Se forman ácidos sulfurosos. Y el ácido sulfúrico, yo sé que tú sabes que es bien dañino, porque daña, corroe, destruye. Y eso es lo que pasa, entonces, como parte de lo que se llama lluvia ácida. Pero no solo SOX, también hay otro que lo emite, es decir, cuando se quema, claro que hay mayor o mayor cantidad, pero también está el NOX, los compuestos de nitrógeno, ya sean dióxido de nitrógeno, trióxido de nitrógeno, monóxido de nitrógeno, también se emiten cuando se quema la biomasa. ¿Y qué afecta eso? Bueno, los compuestos de nitrógeno, NOX, uno de sus temas, es que cuando también, como el SOX, cuando se pone en contacto con el agua de la lluvia, se forma ácido de nitrógeno, uno de ellos, el ácido nítrico, yo sé que alguien de ustedes ha visto lo dañino que es el ácido nítrico cuando entran en contacto con muchas cosas, corroe, también destruyen. Esto es lo que pasa con la lluvia ácida. Pero también el compuesto de nitrógeno pasa a la atmósfera y crea una pequeña capa de nebulosa. En algunas ciudades se ve esa nebulosa en algunos momentos del día, porque el NOX también viene de los mufflers, ¿verdad? De los vehículos y de las industrias, muchas, por las chimeneas, botan el NOX. Entonces van concentrando y crean esa nebulosa, un smog. Bien, y de ahí viene el esmófoto químico y un montón de cosas más, que no me entienden en ese detalle ahora, más adelante tal vez sí, en otro momento. Entonces eso hay que tener en cuenta cuando se quema la biomasa. Y otro detallito a tener en cuenta con la biomasa es la materia o los materiales particulados, los PM, PM10, PM2.5. Claro está, se buscan formas y se diseñan instrumentos, equipos y procesos para mitigar que esos componentes salgan a la atmósfera. Bien, hay tipo de filtro, hay tipo de lavado para tratar esos gases cuando se quema la biomasa, ¿de acuerdo? Hay que tenerlo en cuenta con la biomasa y por eso no es totalmente limpia, ¿de acuerdo? Pero sí es renovable y se puede utilizar, ¿por qué? Porque alguien puede decir, ah, pues entonces no las reutilicemos, dejemos que se pierda ahí en el vertedero. Ah, pues mira lo que te voy a decir, es más dañina en la calle y en un vertedero que sí se quema, para que te vayamos a hacer la cosa. Por eso es más factible reutilizarla. Bien, porque reutilizándola entonces se obtiene muchas cosas, una de ellas, energía eléctrica. ¿Quieres saber qué más se obtiene? Ah, espérate, no te vayas, que te lo voy a decir. Dos cosas más te voy a decir, pero sigo avanzando. En los fundamentos ahí de la biomasa, antes déjeme decirle que yo le tengo la, por así decirlo, la solución a los residuos sólidos. Aquí en República Dominicana, si algún funcionario municipal le interesa escuchar la propuesta, no pierde nada invitándonos, solo tienen que poner un terreno. Y nosotros nos hacemos cargo de reutilizar esos residuos sólidos y darle otro uso, que no se pierda en la calle, que no vaya un vertedero así de a cielo abierto. Si a alguien le interesa escuchar esa propuesta de una autoridad municipal, no pierde nada escuchándola. Bien, y gana el municipio, solo tiene que poner el terreno. Bueno, oigan qué cosa. Pues en esto sigo con el tema de la biomasa. Mira, formas de utilizar la biomasa. Bueno, se queman, como ya te dije, combustión es una de las formas más usadas, que se usa desde la antigüedad. ¿Cómo se calentaban los antiguos? Bueno, se calentaban con leña, quemando leña en las cuevas y en la selva. Entonces, esos uno los usa, la biomasa, tú ves. Y es la más antigua, quemar combustión. Otro uso, la biomasa, mira, algo que se llama pirólisis, que es a cierta temperatura, sin oxígeno, sin aire, ¿verdad? Entonces, se genera, no se quema la biomasa, sino que se generan unos gases ricos en hidrógeno, en otros compuestos combustibles. Y ya de esos gases se obtiene el combustible o en forma de gas, o también se obtienen en forma sólida, residuo carbonoso, un tipo de carbón, y también hasta se obtienen biocombustibles, combustible líquido, parecido también a la gasificación, que es otra forma de aprovechar la biomasa, gasificación, que también a cierta temperatura, pero en este caso, tiene cierta cantidad de oxígeno, a diferencia de la pirólisis, que no tiene oxígeno. Bien, entonces, en la gasificación, se obtiene un gas de síntesis, bien, que es rico también en metano, hidrógeno, combustible gaseoso, que también se puede obtener en forma líquida. Es un uso de aprovechar la biomasa, tú ves. Pero otra forma, que en algún momento posiblemente te hablaron en la escuela, o fermentando la basura, incluso en tu casa, tú puedes sellar un recipiente y echar la basura ahí, y llegará un momento que se generan unos gases ahí cerrados. Entonces, eso es fermentación metánica, porque se genera lo que se llama biogás, que es el gas producto de la descomposición de la materia orgánica, biogás, rico en metano. Entonces, es un combustible también. Y otra forma, por hoy terminaré ahí, de la forma de aprovechamiento de la biomasa, es con la fermentación alcohólica, claro, de biomasa, que se tiene el alcohol etílico. Entonces, el etanol también se utiliza como combustible. Fíjate cómo se puede, muchas formas de aprovechar la biomasa y obtener combustibles, y aprovecharla de otra forma que no es perdiéndose ahí en las calles, ya que no las recogen, por lo menos permítanle a quien quiere invertir y tiene el conocimiento para darle un buen uso, y se beneficiará los municipios. Habrá empleo para las personas allá, ¿verdad que sí? Las calles estarán más limpias, porque mira, desde que le den valor a la biomasa, olvídate que la gente no va a tener basura en la calle, ella misma llevará su basura al lugar, porque le van a pagar por eso, eso es así, desde que se le da valor monetario o algo, fíjate que no aparece en la calle. ¿De acuerdo? Entonces, nada, vamos a ir a una pausa, cuando regresemos, continuamos con nuestro tema de hoy, y el invitado es un experto en biodigestores. ¿Qué es un biodigestor? Pues quédate que vamos a hablar de eso ahora, vamos a la pausa. Música 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 Música